Del atleta a la Besa, las dos luchando por batir el récord de España, que está en poder de Montserrat Puyol. Se dio la salida, vamos a hacer listado de las participantes, puesto que se trata de una carrera muy interesante. Aparte de Maite Zúñiga y Amaya Andrés, Arteomova, Nuru Dinova, la campeona del mundo de 800, Master Koba, Doina Belinte, la rumana, Christine Batztel, la alemana, la marroquí Boudouane, Maribela Rúa, de Argentina, Norma Fernández, también de Argentina, y María Akraka, de Suecia. En primera posición, y demasiado lejos yo creo de las corredoras, Neza Boudouane, que está haciendo la labor de Liebre. Pero insistimos que esta es una pista difícil para batir récords. La cuerda es demasiado reducida, y cuando pasen por línea de meta, sobre todo ya lo está haciendo la marroquí, faltarán todavía cuatro vueltas. Al frente del grupo, se encuentra Doina Belinte, la rumana que viste de negro. Y de rojo, Esbelana, Master Koba. Master Koba y Belinte en las primeras plazas. Maite Zúñiga en el centro del paquete. También a Maya Andrés. Y vean prácticamente los bien, bien 25 metros que ha cobrado de ventaja el atleta marroquí. No hay novedades todavía en el grupo. La alemana, Christine Batztel, con camiseta blanca, figura ahora en tercera posición de ese paquete. Ahí hemos visto con el dorsal 112 a Maya Andrés, la campeona de España de 800 el pasado fin de semana en Zaragoza. Ha abandonado ya Boudouane, la marroquí. Dos vueltas para el final cuando pasen por línea de meta. Y atención porque el récord del mundo es dos minutos, 33 segundos y 93 centésimas. Realizado hace escasas fechas por la ex soviética Inajev se lleva. Y el de España a cargo de Monse Puyol, 2'44'61' en esta misma pista del Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid hace dos años. Vuelta y media, Mastercova es primera, segunda Batztel de Alemania, tercera Doina Melinte. Están quedando rezagadas, lógicamente, May de Zúñiga y Amaya Andrés. Vean allí los codazos que se están dando entre Doina Melinte y Christine Batztel. Mastercova ha aguantado en primera posición. Mastercova sigue al frente de la prueba. Mastercova, Arteomova al final ha superado a Mastercova. Y hay que ver qué lista ha sido la corredora ex soviética Natalia Arteomova, puesto que ha quedado al margen de los codazos que hubo. Hace prácticamente una vuelta para imponerse finalmente a Mastercova y a Doina Melinte. El tiempo ha sido discreto como estaba prácticamente calculado. 2'42'70', vean allí los tropezones de las tres. Y fue la cuarta la que ganó la carrera dorsal 107, Natalia Arteomova. Tampoco ha habido récord de España, naturalmente, puesto que vean ahí en esta repetición como la séptima, ahora mismo a la izquierda, fue Amaya Andrés. Y la octava, Maite Zúñiga. El tiempo triunfador 2'42', cuando el récord de España es 2'44'61'. Esta es Arteomova, la mejor mediofondista del pasado año. La mujer al que el equipo entonces de la Unión Soviética vetó para el Mundial de Tokio por no asistir a los campeonatos de la Unión Soviética en Kiev. Y eso permitió, o a lo mejor no, quién sabe, que el título de campeona del mundo de 1.500 en Tokio recayera en la persona de la argelina Hasiba Bulmerka.